Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. También está abierta la línea telefónica, el número es el 867-711-2222. Comenzando con la información de este día, quiero que vean estas increíbles imágenes de unos sobrevivientes que graban su propio accidente aéreo. Alec R. Hecht y Nathan Williams salieron a dar un paseo en avioneta, decidieron grabar el viaje y acabaron dejando testimonio del accidente que casi acaba con sus vidas. Esto sucedió en la villa montañosa de Macall en Idaho, Estados Unidos. El vuelo inició adecuadamente, pero la nave tuvo un problema y empezó a perder altura. Los cuatro pasajeros de la avioneta salieron ilesos. Y bueno, en otro tipo de información, terminaron los 30 Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin duda, un evento deportivo memorable para todo el mundo, pero histórico para México. Mi compañero Alan Villa nos amplía toda la información. Claro que sí, Nadia, muchísimas gracias. Como bien mencionas, ayer domingo culminaron los trigésimos Juegos Olímpicos en la ciudad de Londres. Un evento sin precedentes, histórico, que bueno, nos dejó conocer a quien sea, a quien es el atleta más veloz del mundo bajo el agua, Michael Phelps. Al que es más veloz del mundo en la superficie Usain Bolt, además del Dream Team de Estados Unidos, que sigue demostrando por qué es el rey en básquetbol, al haber derrotado a la selección de España. Y por supuesto, nos permitió a los mexicanos vivir el evento más climático en la historia del deporte mexicano, cuando México venció a la selección de Brasil en la final del fútbol varonil. Y bueno, respecto a esto, tenemos un video de la felicitación que mandó nuestro presidente Felipe Calderón al director técnico Luis Fernando Tena. ¿Cómo está, don Fernando? Qué gusto saludarlo, pues a mí me va muy bien con la gran proeza que han hecho ahí en Londres. ¿Ustedes cómo se sienten? Todos, todos los mexicanos, todos los mexicanos, los mexicanos, muy contentos de Fernando, muy orgullosos por el trabajo que ustedes han hecho. Muy satisfechos por la entrega, la pasión con la que han obtenido esta medalla de oro. Has hecho un estupendo trabajo al frente de la selección mexicana y desde luego esto redobla el triunfo que ya habías obtenido anteriormente y que también nos enorgulleció a todo el mundo. Creo que es la mejor época, creo que, de fútbol que hemos tenido en mucho tiempo. Dos campeonatos, un 17, el campeonato panamericano, ahora el campeonato olímpico. Y de veras, Luis Fernando, transmite la nombre de todos los mexicanos, nuestro agradecimiento por esta gran, gran alegría que le han dado a México. Muchas gracias, señor presidente. Sí, cómo no, yo aquí hablo con todos, les comunico ahí aquí al cuerpo técnico, al Chava, al Chepo, a Ayayu, aquí a Héctor, a Luis Iñárritu, a todos. Se lo agradecemos mucho, nosotros obviamente a los jugadores, que siempre serán los más importantes y que realmente tienen una gran mentalidad. Le agradecemos mucho, señor presidente. Y bueno, con esto y más, Londres se despide de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos ahora le dan la bienvenida a Río 2016, sede de los próximos Juegos Olímpicos, pero que antes, por supuesto, el país brasileño será sede del nuevo campeonato mundial de fútbol en el 2014. Esa es toda la información respecto a los Juegos Olímpicos, Nadia, regresamos contigo. Gracias por ver el video. Una vez que esté publicada la lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso, se da seguimiento a este proceso a fin de iniciar las clases el próximo lunes 20 de agosto en todos los planteles de la UAT, en lo que comprende el periodo agosto-diciembre 2012-2013. Y bueno, para los alumnos de nuevo ingreso deberán acudir al plantel donde han sido aceptados a fin de realizar su proceso de inscripción y los estudiantes de reingreso disponen del sistema de inscripciones en línea con acceso a través del portal www.uat.edu.mx, que les guía para realizar con éxito su reinscripción de acuerdo al campus donde se ubica su facultad o unidad académica. Esto es todo hasta el momento, yo me despido y los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo de esta tarde de lunes 13 de agosto, para mantenernos tanto de la información más precisa y oportuna a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces.